Estas pegando al zombie Creo que pueden enviar personas ya Sí, sí, ponte Mira, vienen, van a cruzar a la casa de esta de aquí, eh Tu guardo me digas, disparo, eh Vamos a ver aquí las acciones que hacen Te puedo abrir la puerta Se están pirando Eh, mira, ahí hay gente, ¿tú lo ves? Enfrente Vale, pues esa gente que veis son los que queremos matar nosotros Están donde la mesa Están detrás de una valla, son tres Sí, sí, sí Anda, espérame, por acá Mira, mira, ahí va Ahí va el Ores Ahí volvió ¿Los vais a matar? Sí Vamos a presenciar la muerte Eh, eh, eh ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Que viene con el martillo ¡Eh! Subiendo la montaña Delante nuestro, ¿tú? Sí, no, digo que hay que... Eh, en la montaña, o sea, en las casas Ellos ya están en la montaña ¿En las casas, al lado? Están parados, están parados, están parados ¿Los han visto? Están subiendo por la roca Están mirando para atrás Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tú enganchate, ¿eh? Ya, 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 ya Yo me voy Vale, eh, chacal, ¿dónde estás? ¿Chacal? Vale, te sigo, te sigo, te sigo Vamos, corre, 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 corre Pues, a la izquierda estamos unos dos ¿Nos veis en el camino? Sí, sí, sí Vamos a ponerlo detrás del árbol, Lore, corre ¡Ah, que viene! ¡Quédense! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salvarnos el puto cubano, coño! Y deja seguir por el camino ¿Qué es el camino? Sí, sigue, 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 sigue Por aquí Viene uno por ahí por la derecha, eh Cuidado Vale, ya, disparo ¡Ja, ja, ja! ¡Emboscada, emboscada! ¡Emboscada! ¡Morín, hijos de puta! ¡Morín! ¡Morín! ¡Mierda! ¡Toma! 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 Todos muertos, ¿no? ¡Emboscada! 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 ¡No me lo mato! ¡Chocobatebar! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Water! ¡Vale! ¡Nos sois vosotros, ¿no? ¡Sí, sí! ¡M9 Black! ¡Ah, vale! ¡No! Esto es... Flashlight, Candor Soda... ¡Emboscada! ¡Sí, sí! Hostia... ¡La primera, el Chakari está ahí transformacionado! ¡Es es! ¡Me ha gustado mucho esa boscada! ¡Sí, eh! ¡Está guapa, eh! ¡Water! Vale, el juego está muy guapo Tenemos que ir a un sitio mas seguro a daros cosas a vosotros, para que os pueda despegar y demás. Mira un casco, a nuestro borde. El juego está muy guapo, lo que pasa. Hostia, mire, mire, ¿cómo vais, tío? Si vais aquí y todo. Yo llevo un culo aquí. Llevo tres cintos y pindillas. Madre mía. Buas chavas que necesito comer y beber. Tú, a ver, ¿el listo de rojo quién es? ¿Qué? ¿Quién es el de rojo? Yo. ¿El de esta roja quién es? El chacal. ¿Quién viene a apagar la linterna? Vamos a las cajas aquí arriba. ¿Quién viene a apagar la linterna? ¿Quién? ¿Cómo se elige el pato? ¿El Svir? ¿Ese es uno de ellos? Eh, eh, hombre. Uy, que último. Bueno, te voy a dar un martillo rápido para que te quites la niña. Sube, chacal. Venga, vamos, va. ¿Dónde estáis? Sube. ¿Cómo se elige? Después de un tiroteo, mantenerse en el mismo sitio es malo, ¿eh? Porque pueden venir más gente que esté cerca. Mira, mira, como se están... No me he escuchado, cabal. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero si encima... Dice que son unos lames. ¿Pero dónde van? Si los tíos van a por nosotros, los tres, ¿sabes? Por dos. Hemos de puta. Contestable. No puedes elegir el seis, tío. A ver, toma. Y, 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 y lo bueno... Cógete el martillo, anda. Ahí va. ¿He curado a alguien o algo? Sí, sí te puede curar. Con la vendaja. Bueno, a ver, ¿habéis cogido un martillo cada uno? Mira, espera. Tengo que echar a... No sé lo que estoy cogiendo yo, tío. ¿Tú ves? Estoy vigilando la actividad, pues si veo gente que... No me acuerdo. A ver, ¿ya tenéis un martillo cada uno o no? ¿Equiparás? Sí. Tengo también un bate, pero no sé cómo utilizarlo. Un martillo, martillo mejor. Un martillo mejor, señor. No. Ah, vale, aquí. Ah, vale. Ahora, pues... Tú y Riker sois los matazombis. Nosotros somos los tordeciendos. Las armas. Esos. ¿Qué? Claro, pues nosotros como llevamos equipar las armas no podemos pegar. A cuerpo a cuerpo. Mira, ahí sí siguen quejando, ¿eh? Hay dos... Habían dos tíos ahí en el césped. Cuando piense que íbamos a dos personas y nos han disparado. ¡Una pistola! La emboscada ha sido brutal porque con el Akashuki lo llevamos persiguiendo desde un pueblo más allá. Ya ves. Ya ves. ¿Cómo se hizo emboscada en ellos? No sé. No sé. Pero encima cuando han muerto se pone el otro... Friendly? Y digo... ¡No! O sea... Preguntáis Friendly como hacéis muertos, ¿sabes? Pero al principio es que nos seguíais, cabrones. Sí, sí, sí. Nos seguían y luego nos llaman la merda a nosotros, ¿sabes? Sí, sí. Nos siguen ahí, ¿sabes? Con todos los machetes ahí. ¡A matarlos! ¿Qué dice el último? Ellos... Han tenido... Han tenido muchas, pero... Que no saben es que... Éramos legales. Bueno, ¿qué? ¿Nos movemos? Sí, hablamos. Sí, sí, sí. Vamos ahora a ver lo que hay, ¿no? Que... Yo necesito comida. Bajamos. Pero... Ya te lo hemos limpiado. ¿Y qué? Es el primero que he bajado. Así va ahí a militarizado entero. Eh, el lore, ¿eh? Ese es el lore. Que no se le ve... De noche no se le ve casi. Nada vestido horas sin nada, madre mía. Ya lo veis. ¡Claro! Ahí va, ahí va. Que bueno ha sido el casco. Un casco, el chacal. ¿Quién me ha curado, tío? Alguien me ha curado. ¿El chacal? Yo sí. Gracias. Ah, por si no sabéis... Estoy... Estoy grabando, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo que estamos grabando? Sí, para YouTube. Pero... ¿Lo ha grabado todo lo otro también? También, la emboscada la he grabado. Está más... Está más calculado. Vale, puta, vale. ¿Quién es el qué? ¿En el último? Ya lo veréis, ya. Ese soy yo, ese soy yo. Estaba configurando el brillo. Vamos a configurar. Vamos a configurar. Lo tenía yo ya bien configurado. Bueno. ¿Qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Vosotros seguir al... al capataz Dore? Que va por ahí adelante. Es que se le pierde vista. Yo soy el de los binoculars. Que va mirando tanto atrás. Sí, sí, pero... ...y visto... ...los binocuros, hubieros un pin en el brillo. Tampoco mucho de si no se ve como el pico. Pero nada aún. Nada aún perfectamente. Pua, yo nunca había uno ajustado. Los zombies a la cabeza. Vienen zombies. Yo no tengo armas de cuerpo a cuerpo. Estoy quitado. Dale, dale. Solo uno. Solo uno. Dale, dale. ¿Dónde? 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 Ahí está. Delante mía. Tiene un bate. No mueres, tío. No mueres, tío. Tú, que no mueres. Pero es para acá corriendo. Anda, que me lo cargo yo. Está aquí, está aquí. Sí, sí. Estoy siguiendo aquí. Ojo, no corras, eh. No le des a correr, te caen los zombies. Ya está muerto. No le des a correr. ¿Qué has hecho? Se le un matillado a la cabeza. Joder, si te f*** yo. Ojo, que tengo un zombie. Riker. Riker zombie. ¿Qué? Mátalo, que yo me encargo de la pala. Eh. Eres tú, ¿no? Lore. Sí. Sí. Ah, vale. Avisar, cabrones. Qué susto, eh. Pero Lore, mata. Joder. Que no quiero gastar muchas balas. Pero es que, sí. Que estoy con la FIFA, tío. Que no la matas, tío. A ver, le voy a pillar por la... Cuyo, un zombie. ¿La dejamos o qué? Lore. No, 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 no. Bueno, yo he sido aquí, eh. Lo tengo aquí al lado. Dale, dale. Bueno, voy a caer... Mira, cágate a ese zombie. Se acaba bien, entrena. Te tienes... sin moverte. Tienes que pegarle sin moverte. Vuelta, que tengo zombies detrás, Riker. Espera. Yo voy a por la pala. Y esto... Buah, un zombie, dice. Si viene aquí una manada. No está. Parece que aquí está tumbado en el suelo. Acércate. Calla, 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 calla. ¿Está tumbado en el suelo? No lo veo. No lo veo. A ver, lo de... Lo despisto. ¡Ah! 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 ¿Paker, la ves? ¡No! Tío, que tengo un buen pie de zombies. Se ha perdido. Vale, la veo, la veo, la veo, la veo. ¿Dónde, dónde? ¿Para la derecha de dónde veníamos? Buah, se ha ido súper lejos ya. Han metido entre las plantas y la he perdido más. Vosotros no sé dónde estáis, tío. Yo aquí con los zombies, tío. Nos hemos ido a tomar por el culo a matar a los metros de cita. ¿Dónde está el lores? Estamos en la ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a... Al mercado. A veces han dejado algo, será? A ver ellos que vengan al mercado. Que nosotros no saben dónde están. No sabemos dónde están. Eh... Si alguien me quita toda esta manada de zombies que llevo detrás, me gustaría. Esto es porque no puedo cogerlo. Bueno, hay otro zombie aquí. Madre mía. Eso es porque no tienes espacio. Vale, pero si... ¿Cuántos espacios tengo? Pues... Oye, el... Uno. Solo tienes que tener un espacio. Oye, ¿dónde estáis, tío? Estamos al lado del mercado, tío. Al lado del mercado. ¿Y dónde está el mercado? ¿Y dónde está el mercado? ¿Y dónde está? Coge eso, vale. Si es que le vamos a tomar bien, tío. Eso que has cogido aquí. Póntelo para poderlo usar, porque eso es algo binatural. Eso está bien. Un 6. No va a hacer nada. Por arriba. Sí, botón derecho. Sí, botón derecho. Un 6. Pero no se le pone arriba. No, no. Lo tienes que arrastrar. No, arrastralo arriba. Pero ahí que ver dónde estás, tío. Coño, pues escapando de los zombies. ¿Qué voy a hacer? Ten cuidado del chacal. Hay un zombie por ahí. Vienen 500 zombies. Os meto los 500 zombies aquí. Jajaja. Hola. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se ha pirado la tía. ¡Eh, eh! Que no me tiran los zombies. Ha debido desconectado. Dinero. Dinero para mí. Te ha dejado. Hostia, tío. Puto zombie de mierda. ¿Estáis ya todos juntos? ¿Estamos ya todos, no? ¿Aquí? Sí. Vale, pues, ¿dónde estáis tú? Estoy yendo hacia el polo, tal. Nosotros vamos al mercadillo este. Madre mía, tío. Pero es que la tía se había escapado por la derecha. Pero había corrido muchísimo. Tío, que son solo las 10 y 10 de la noche y aún no estamos así de noche. Jajaja. Con el juego que me gusta la noche. Con lo que mola la noche. Buena crina, tío. Hombre, aquí hay algo. Yo hice. Lo único que ha molado ha sido... ¿Quién es sumo? ¿Quién es sumo? Espera, no le están molando. ¿Sumo? ¿Quién lleva sumo? Yo. ¿Quién es sumo? Sí. ¿Quién es sumo? Porque no tengo ni vida ni vida. Toma sumo. Toma sumo. Eh, Adrien. Yo estoy en medio de la calle. ¿Vosotros? Ahora se lo voy yo. Me he recuperado la vieja. ¿En la calle? ¿Pero si yo no te veo? Ah, vale, sí. Estamos en... En el... Vale, os veo. Se ha caído. Pues... El Servi. El Servi. Que no. Jajaja. Me persigue algún tron, me parece. Matarlo. No. Sí, allí... Es que... ¿Cuál? Ah, sí. Ahí va a chacar, ahí va a chacar. Ahí va a chacar. Otro, otro. Cuidado, aquí hay otro. Y este está bien. No he levantado. No he levantado. No he levantado. No he levantado. ¿Cuál? Money. No, no he levantado nada. A ver. Pues a mí me han dado ya dos veces Money, eh. Aunque bueno, en la... En la otra... En la otra... Alfa con Loreno me dieron... También me dieron. Pero poco, eh. Te lo daban al principio. A ver. Porque... Porque nos fuimos al aeropuerto. Eh... ¿De aquí te has visto datos de estos edificios? Este no, no. Falta este. El supermercado. Este grande. Aquí tiene que haber algo, por cojones. Sí. Es que puede ser que... Eh... El cielo me ha currado, eh. Sí, 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 sí. La han saqueado, eh. Los otros que me han matado, Lores y yo, han pasado ya por aquí. Bueno. Sí, es verdad. Sí. No hay nada. No hay nada por eso. Por eso no hay nada. Bueno, aquí, mira. Aquí hay water. Es que hay vendajes. ¿Quién quiere... ¿Quién quiere agua? Cabrón. Agua. Agua. Yo llevo agua. ¿Aquí? ¿Eh? Ah, tú llevas agua, pues déjame el agua. Ahí hay agua, ahí. Es una tontería. Esa de ahí. ¿Dónde? Ahí hay agua. ¿La veis? ¿La veis? Sí, sí. Me la voy a beber. Ya la he cogido. Mua, chaco. Va a empezar así a mastillazos, eh. Jajajaja. No, sí. Si es que Lores y yo lo han necesitado, porque estamos casi sin nada. A mí me falta comida. Bebida ya la tengo casi el tope. ¿Comida te falta? Toma, yo tengo un instante. Toma. Toma. El agua y la comida es como... Baja, porque andas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Van bajando y si el cuerpo es baja más de... Dicen... Vale, ya tengo algo más. Hay dos midas bandidos en S.M.A.B. Dicen... Pues... Cerca de Crest también. Sí, sí, sí. O sea, en Crest también. Pero no es nosotros, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero nosotros no somos más bandidos. A ver, eso sabe... Bueno, te sigo un poco. ¿Qué es bandido? A ver. Akatsuki... Neutral. Lores, ¿cuál eres tú? Pero yo... Es que eso no me entiendo. Porque yo he matado ya 10 personas con el personaje, tío. Y... Y sigo siendo un neutral. Oye, ¿qué sé? Eh, ¿o qué se habéis seguido, tío? Por lo tanto. Me habéis dejado aquí solo. Es que has matado dos, ¿no? Casi tú. Vamos a abrir las puertas. Sí, yo he matado dos, pero... No se pueden abrir las puertas. Vaya. ¿Cantados con un par de bandidos en... Uh, ya. Desde aquí deberíamos de ir, ya sé. Van a venir a cazar a nosotros también. Ya estamos dos. Mira lo que dice ese. Cazados... Han cazado un par de bandidos en Smallville. Pregunta al Raker a ver que... Eran historios. Raker. Dime. Cazar. He intentado hacerlo de los pesos, y cuando lo voy a registrar... El primer paso no me ha sido. ¿Pero el primer paso de qué? En la página... Que tienes que así llevar unos pasos a la beta esa de 48. La de... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Para Alienware? Alienware o la otra. Alienware. Alienware. Desde ahí no ha podido referencia. Pero... ¿Cómo...? Pero... ¿No te puedes registrar en la página de Alienware? Luego, ¿cuántos momentos? Yo me he subido. Espera un momento. Me... Me desconecto que yo creo que tengo en cuenta y te doy el... El pase. No hemos buscado nada. ¿Alguien estábos? Estaban. ¿Alguien estábos? Estaban. ¿Alguien estábos? Ya lo verás, ya lo verás, hijo. ¿Qué? Hostia, nada. Qué falla. Cuidado que van a venir a por nosotros, eh. Me desconecto un momento. Mira el chacal. Me desconecto un momento. Espera un momento. Cuidado. Cuidado que vienen, eh. Sí. Sí. Ahí ya va. ¿Qué? Joder, se han podido por el chacal. ¿Que somos los bandidos? A ver un momento, eh. Que nos casen. Pero... Madre mía. Madre mía. No hay unos lames... Estaban persiguiendo a gente sin equipo Y ya les dije, que te cago Y una vez me vas pasando Me cago en yo No, eso no ha sido un tiro No vemos que es quien le ha pegado una a otro Con el mantillo ¿Quién le ha pegado una ocio a algo con el martillo? No sé No sé, yo me meto detrás del arbusto Alguien y martillos y masquillas Alguien me ha pegado una ocio a algo con el martillo No de vosotros dos Yo te he metido una ocio a hacer el martillo Pero no le he dado nada Bueno osea, aquí Es el martillo que ha sido el miltas No ves, te has pegado a la pared Es que es un burguer Chacal está súper atento, eh Pero es que aquí con los prismáticos vamos De la alerta Pero Chacal, tío ¿Cuánto mides tú? Eres más alto que yo No, eso no me da ninguna altura Pero los zombies, tío No, eso es que es un zombie que corre rápido Ah, pues... Si, si, hay uno en la casa, eh ¿Hay uno en la casa? ¿Cómo se tumba? ¿La zeta? Espera un momento... ¿Un tío? ¿Pero es un tío? Si, 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 le aprecia que iba a alguien Voy un momento Pero el zombie se va, eh, de la casa No, no, no No, no, no No Espera un momento, porque estoy... estoy haciéndole a tu tío Lo de... cogerle una... Hey, que yo tengo cuenta aquí en Alienware Ah Le cojo yo lo aquí y ya está Pues nosotros deberíamos estarnos un poco mejor Porque es que estamos aquí en medio de la nube Ya, pero es que hay que esperar al Akatsuki Bueno, voy a pausar aquí el vid...